Afortunadamente este año retomamos las actividades, hemos tenido una serie de reuniones para coordinar con otras instituciones y potenciar el café científico. Ya desde el año pasado estamos trabajando con el Ministerio de Educación para hacer una versión del café científico en las escuelas, que ha tenido muy buen resultado y los directivos de las escuelas y los alumnos han quedado muy conformes. Y este año hemos armado una mesa en la cual continuamos participando la Secretaría de Extensión, la Secretaría de Ciencia y Técnica, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas, la Universidad Nacional de Villa María, y este año contamos con un trabajo integrado a través de la Municipalidad de Río Cuarto, a través de su área de cultura. Por eso que el primer café que hacemos este año lo realizamos en las instalaciones del Andino. ¿Y será el próximo viernes 7 de abril? Sí, el viernes 7 de abril, con una temática que está hoy en discusión, que es la de la defensa del bosque nativo, en este caso a través de investigadores del CONICET y de la Universidad para trabajar sobre lo que es el impacto de toda la forestación exótica, que es muy, digamos, muy linda desde el punto de vista del paisaje, nos hace recordar a otros paisajes, por ejemplo, de Europa, pero que sin embargo traen un montón de riesgos ambientales y problemas en el suelo, en la flora, en la fauna, en el cuidado del agua de las sierras de Córdoba. Entonces nos parece muy importante esta mirada a través de tres investigadores que nos van a acompañar con su trabajo diario, su quehacer diario, pero bueno, volcándolo a una charla para todo el público.